Soy un chico de la calle, camino a la ciudad con mi guitarra sin molestar a nadie. Voy cortando cadenas, estoy creciendo contra la miseria, alguna que otra pena. Pero pierdo el control, sigo a casa y escucho su voz, siempre la misma canción. A ver, Concepción. Cuando seas grande, estoy dando un rock and roll. Presidente de la nación, ¿qué va a suceder cuando alguien aprende el motor? Estoy casi condenado a tener éxito para no ser un pelo fracasado. Así, 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 así yo me he enseñado, generaciones tras generaciones marchan a mirado. Yo solo quiero jugar, soy el sueño de mamá y papá, no, no les puedo. ¡Fazión arriba! ¡Fazión arriba! ¡Fazión arriba! ¡Fazión arriba! Gracias por todo. Gracias por todo. Gracias por ver el video.